Caprárika Caprárika todavía conserva el testimonio tangible del periodo medieval, con los antiguos establos todavía bien guardados. Estos eran edificios destinados al hogar de refugio, mantenimiento, alimentación y reposo de los animales. Aquí se criaban ovejas y cabras para la producción de leche y queso y para la lana, desde la que se producían los tejidos necesarios para el acondicionamiento de prendas de vestir. En estos lugares, las mujeres estaban acostumbradas a trabajar en el periodo invernal, siendo estos lugares calentados por la respiración de los animales. ¡Gracias! ¡Gracias!